Gente del Pescador TV, ¿qué tal? ¿Cómo es para ustedes? Acá tenemos una oferta exclusiva para todos los seguidores del Pescador TV. Una línea de madera balsa, nuestra, esto es exclusivo, esto es telgopor. Esta es una línea que les voy a decir, oferta exclusiva del Pescador TV, 3.500 pesos. No existe. Pero les quiero hablar de esto, boyas de madera balsa. Esto solo nosotros lo tenemos, unas boyas de madera balsa armadas tramposas. Esta línea, la oferta del mes de julio, escuchen bien, 29.999 pesos, para no decir 30.000 que suena mal. 29.999 pesos, y si me piden el peso devuelto, lo tengo para dárselo. Así que acá estamos totalmente preparados para no jorobar a los pescadores. 29.900 pesos, 29.900 pesos esta línea ultra sensible, todo armado con anzuelos sasame, tablas de telgopor, en fin. Esta es una bigotera de madera con las boyas nuevas de madera balsa, en este color. Se ven que es una maravilla, es increíble lo que es, esta línea, escuchen bien, 49.000 pesos. Si la encuentran más barata, avísenme, hay un eslogan de un hiper que yo no lo puedo decir, pero esto es extraordinario. Y si quieren las boyas sueltas, les vendo las boyas sueltas de madera balsa, a un costo que venite a Mariano Pesca, y ahí vas a ver el precio de esto. O entra en el Instagram nuestro, Mariano Pesca Oficial, y vas a ver las locuras que tenemos acá. Así que bueno, los espero con todas estas ofertas. Mariano Pesca, avenida Santa Fe 2450, local 6 de Cava, de lunes a viernes, de 11 a 19. Chau, hasta la próxima.